Pronto, hasta 17 años yo me casé con mi mujer, nadie daba dos reales por mi relación, pero ya llevamos, ya llevamos, este, con mi mujer llevamos alrededor de 38 años. Lo importante es la comprensión, lo que he tenido, yo siempre he dicho que la gente es la que ha mantenido más bien la relación, porque siempre por el trabajo, a eso, propio de esta tensión que mantienes permanentemente, que hay una tensión permanente, hace que tú no llegues bien y de repente a tu casa, pero siempre, lo importante fue que mi mujer me supo responder, entendió que este trabajo es muy fácil. Lo bueno mío y de ella es que nunca nos olvidamos de cuando nos conocimos, cuando nos casamos en civil, cuando nos casamos en eclesiásticos, toda esa gente son para nosotros importantes y yo nos llevo unas flores a ella, ya te olvidas, a Julio Maramillo, a Carmencita Rana, me encanta, de repente, a todo el problema con mi mujer, porque me gustaba casi 100 años.